Y nos encuentra trabajando a todo pulmón, con los alumnos, los docentes, colaborando, como siempre. ¿Qué es lo que propone esta institución educativa? Nosotros tenemos la escuela técnica, propiamente dicha, con tres tecnicaturas, y a la noche el centro de formación profesional, con ocho trayectos formativos. ¿Qué matrícula tiene actualmente? Y nosotros tenemos alrededor de 300, 320 alumnos. ¿Son muchos los desafíos que se plantean? Sí, muchísimos. Más que nada para una salida laboral para los chicos, y también para adultos que asisten al centro de formación profesional. Pero los desafíos son día a día, y tratamos de superarlos lo mejor posible. De hecho, hemos tenido conocimiento de las premiaciones que han obtenido. Sí, premiaciones en el torneo de gastronomía. También los chicos han participado en otras salidas hacia la comunidad, trabajando con la parroquia, con el comedor que está en la iglesia acá cerca. Sí, ponen a fidanza también. O sea, no es solamente cuestión de torneos, sino que hay una salida también hacia la comunidad, en distintas actividades que hacen a través del centro de estudiantes. Y no podía faltar en una celebración tan particular, y por la parte gastronómica, estas dos tortas gigantes. Dos tortas grandes para festejar justamente. Más de 100 años, aparte, es una escuela que ya forma parte de la idiosincrasia de la ciudad. Esto es parte ya de todo lo que rodea a una ciudad en el crecimiento que ha tenido. Inclusive, vos notarás la población que tenemos de alumnos sigue creciendo continuamente. Recordemos dónde está situada la escuela, porque está ubicada en un lugar muy histórico de lo que es la ciudad. En este momento, bueno, la escuela, como saben todos, está en la intersección de la PIDA y Buenos Aires. Y esto es donde estamos en este momento, es la parte histórica de la casa, que comenzó siendo una escuela para señoritas. Y hoy tenemos una población tanto de varones como de mujeres. ¿Y las inscripciones? ¿Cuándo inician? Las inscripciones del primer año ya se cerraron, cupo completo, 110 alumnos anotados. Para el año que viene y en noviembre, diciembre, empieza lo que es segundo, tercero, cuarto año. Y como en cada cumpleaños hay un deseo, le voy a pedir que piensen un deseo cada una para esta institución, en este aniversario. Seguir creciendo como hasta ahora y trabajando en pos de los chicos. ¿Y por aquí? Y creo que además de seguir creciendo, seguir teniendo buenos alumnos para formar buenos ciudadanos. Chicos, buenos días o buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.